Buenas tardes, buenas tardes, estamos en vivo y en directo y esta bonita tarde tenemos el gusto de entrevistar a Manuel González Manuel González, ¿de qué parte y de dónde es usted? De Salamanca, Guanajuato Salamanca, Guanajuato, déjeme ver aquí el libro de Don Simón Estamos viendo que está a un costado de Irapuato, ¿verdad? Irapuato y luego está ahí este... ¿Cómo se llama este pueblo? Juventino Rosas Juventino Rosas, está... Salamanca, Valle de Santiago ¿Ya cuánto tiempo tiene viviendo por aquí en el norte? Ya tengo 37 años 37 años, ¿qué hay de diferencia de el norte de Texas a Salamanca, Guanajuato? No, pues muchas cosas Sí, allí hay una refinadora de petróleo, ¿de verdad? Sí, ya está cerrada ¿Ya está cerrada? Ah, ándale Ya está cerrada con... La cerraron hace muchos años ahí ¿Qué le cuentan a usted que habla por teléfono seguido? ¿Cómo está por allá todo el... La gente como... Pues bien, todo lo que cabe Sí Y ahí estás por ahí cerquita a Celaya, ¿verdad? Celaya sí, está como... No sé, será una hora ¿Por qué es famoso Celaya? Pues por su cajeta Ah, cajeta Y luego otra... Otra de las personas que lo hizo muy famoso allí, este... A Celaya es... ¿Cómo se llama este señor que decía así? Raúl Velasco Raúl Velasco, ándele... A una y más decía... A una y más, sí Siempre tenía el programa... ¿Cómo se llamaba el programa de ese señor? Siempre en domingo Siempre en domingo Nosotros le decíamos siempre lo mismo, ¿verdad? Porque siempre presentaba a los mismos grupos musicales A los que les daban pues feria, ya ve que Televisa es la que los mandaba por allí Sí Eh... Cuéntenos este... Parece que ahí viene el agua Parece, ya está, está chispeando Dicen que allá en México son los aguaceros de mayo, ¿verdad? Y aquí son los aguaceros de todo el mes De todo el mes Oiga, un saludo que le quieran mandar a alguien allá en Salamanca de Guanajuato No, pues a toda mi familia por allá A todos los Rangel Los Rangel ¿Se acuerda usted de la tienda en la que iba a pistearse unas cervezas escondidas? ¿Ya no toma? No, ya no tomo ya ¿Pero allá si tomaba, no? No, me vine morrido para acá ¿Se acuerda usted de las casas en las que trabajó cuando estaba... ¿Era albañil? No No, tampoco era albañil Tampoco Bueno, un saludo que le quiera mandar ahora sí a todo el que usted guste Pues a toda la familia Rangel por allá ¿Y aquí en Texas? Aquí en Texas, pues a todos los González Y todos los ricos, Mosquedas Y Arguellos Ándele Y este saludo vino de parte de quién? Juan Manuel González ¿De Meritito? Salamanca Guanajuato, gracias, eh Adiós